...del día porque la delegración del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que acudió ayer a la Comisión del Senado que analiza la rendición de cuentas pidió modificaciones en el texto aprobado por diputados. Lo que se entiende es que la reasignación de fondos para ciencia y para investigación afecta a partidas destinadas al Instituto Nacional de Colonización e implica una detracción sobre la exportación de ganado. Esto entiende que se trata de una señal negativa para el sector y debe revertirse, según dijeron las autoridades, una posición que comparte también el Presidente Luis Lacalle Pau. Para hablar de ese y otros temas ya recibimos en nuestra mesa a Fernando Matos, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, ¿cuál fue el planteo concreto que se llevó ayer a la Comisión de Diputados? Bueno, en realidad en relación a lo que son los montos que financian... Perdón, del Senado, dije, a la Comisión del Senado ya había sido votada en diputados. Exacto, los que financian el Instituto Nacional de Carnes, que se votó por la Cámara de Diputados, es decir, ya tienen media sanción, y que lógicamente nosotros no tuvimos intervención en esa instancia, en la Cámara Baja, y evidentemente esto sorprendió por la aprobación porque técnicamente determina qué fondos que financian el Instituto Nacional de Carnes que provienen del sector productor de la cadena agroindustrial y que están destinados, luego de recaudados, se transforman en fondos públicos y están para financiar los cometidos que determina la Ley 15.605 de formación del INAC para los cometidos que el INAC está establecido, fundamentalmente la promoción de las carnes de nuestro país y también salvaguardar los aspectos del control de las carnicerías en el mercado interno, entre otras. En ese sentido, en la medida que se pretende o se propuso y se aprobó en diputados, que el 0,1% de esa recaudación, que hoy está en torno de los 3 millones de dólares, se derive a rentas generales para otro destino... Está en 0,1%, perdón, que interrumpa, pero 3 millones es el 0,1% o es toda la recaudación? El 0,1% de lo que se pretende tomar de la exportación son 3 millones de dólares aproximadamente, dependiendo del volumen total de exportaciones, en un nivel alto como fue el del año 2021, sería en torno de 3 millones. En este caso, si nosotros estamos grabando al sector exportador para destinarlo para otra finalidad, evidentemente eso técnicamente es una detracción. Y eso seguramente nos lo advirtieron los legisladores y por lo tanto la alternativa que surge aquí y que lo propone el Poder Ejecutivo a través del Presidente del Instituto Nacional de Carnes, es destinar esa misma partida para ciencia y tecnología, pero vinculada al sector. Con lo cual nosotros, de alguna manera, no dejaríamos el antecedente de que se nos van esos recursos legítimos del sector agropecuario, del sector agroindustrial, hacia otras finalidades, que no voy a discutir las bondades y la conveniencia de hacerlo, pero que deberán ser financiados a través de otras partidas o de otros recursos. Y vinculado al sector, por el lado de línea, del propio LATU, y la otra pregunta es qué pasa, porque eso también tenía un destino específico que no tenía que ver con el agro, pero se estaban buscando esos 100 millones de pesos, 3 millones de dólares, para algo concreto también. Sí, sí, también estamos en la misma línea. En el diálogo previo en la Cámara de Representantes, donde sí tuvimos oportunidad de conversar con los legisladores, se pudo evitar que el mismo mecanismo, que se tome recursos generados por el línea, también para otro tipo de destinos. Eso se pudo evitar, se votó, estaba vinculado con la eventual derogación del adicional del Fondo de Solidaridad, y debiera sustituirse en este caso los recursos que se canalizan a la Universidad de la República, y nosotros decíamos, bueno, está muy bien, pero que no sea en afectación de los recursos que tiene el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria para la investigación. Entonces, hay como una especie de tendencia, que no sabemos bien el origen, de que se pretende financiar una cantidad de finalidades, que nosotros estamos de acuerdo, que se encuentren fuentes de recursos, pero a partir de la institucionalidad, y ahí tenemos que hablar de línea, tenemos que hablar del Instituto de Colonización también que se pretendió, y lo manifestamos ayer que no estamos a favor. También hubo recursos del INAC, recién lo conversamos, y también del LATU. No es de mi competencia el LATU, pero también hay quejas del sector privado de que esto sucesivamente termina desfinanciando algunas de las finalidades que por ley están establecidas para estos institutos y que muchas veces son la salvaguarda de los aspectos de calidad y no cuidad y promoción de nuestras producciones agropecuarias y agroindustriales en el exterior. Vuelvo un segundo a lo del INAC, a ver si yo entendí bien. Ustedes lo que se propone es que esos 3 millones de dólares los vuelque el sector ganadero, pero no a través de una detracción vinculada a las exportaciones, ¿es así? Para hacer una explicación sencilla, si yo recaudo algo que está vinculado a la exportación y parte de esa recaudación se destina a otra finalidad, eso es una detracción. Ahora, si esa recaudación retorna al propio sector a través de ciencia y tecnología, que es una de las propuestas que llevó adelante la Cámara de Representantes, eso directamente retorna al sector y por lo tanto no hay un desvío del destino final de esta recaudación. O sea que se vuelque a instrumentos del sector. A investigación vinculada al sector. Exactamente. ¿Usted sabe cuánto se destina hoy investigación en el sector actualmente? Mire, ya de hecho el Iproto Instituto Nacional de Carnes, y lo dijo ayer, está en la versión taquigráfica el propio presidente del INAC, que ya se vienen destinando, por ejemplo, el convenio con el Pereira Rosel, el doctor Borbonet, que estudia los temas vinculados al hierro en las gestantes y cómo eso implica en la primera edad de los recién nacidos y cuál es su vinculación con el desarrollo intelectual posterior. Es decir, aquellas personas que tienen un nivel bajo de nutrición y no tienen la proteína necesaria en la fase de gestación, tiene consecuencias ulteriores en el desarrollo intelectual de los niños. Y hay una serie de otros trabajos también que se vienen... ¿Pero sabe cuál es el monto que se destina actualmente en investigación del sector? Más o menos ese monto. ¿Cuál? Tres millones de dólares. Ah, bien. ¿Y es suficiente? Nunca es suficiente porque las capacidades de investigación pueden ser ilimitadas. Pero también el sector canaliza varios millones de dólares de la recaudación, de los propios... Cada vez que un productor agropecuario vende un determinado bien, un grano, carne o leche o lana, hace su aporte indirectamente al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Esto tiene una contrapartida de fondos de la sociedad, y así lo establece la ley de línea. Pero en realidad, por modificaciones sucesivas, el 60% de la financiación está a través de los aportes de los productores. Y eso es muy importante porque es el desarrollo. Nosotros solamente podremos crecer en productividad en la medida que hagamos investigación. El línea alrededor del año está en torno de los 30 millones de dólares que invierte en investigación agropecuaria. Y son esos recursos que intentamos salvaguardar. Me queda la duda si estos 3 millones se agregarían a lo que ya se invierte o se planea sustituir. Hoy ya se invierte en 3 millones de dólares. ¿Se duplicaría el presupuesto? Lo que quedaría allí es destinado por ley para sustituir este recurso. O sea, mantenerlo igual. Yo creo que hay una tendencia... No se suman, quiero decir. Se reglamentaría, pero la tendencia es de crecimiento para esto. Porque uno de los aspectos de los cometidos que tiene el Instituto Nacional de Carnes también es generar los procesos de mejora productiva y para lo actual se precisa incentivar el aspecto de la investigación. Yo creo que hay una tendencia creciente. Esto hace algunos años era muy poco lo que se invertía. Hoy viene creciendo, quedaría salvaguardado por la ley. Es decir, no podrá otra administración reducir como mínimo ese recurso. Por lo tanto, está establecido legalmente que esa es la propuesta. Lo considerarán los legisladores y tendrán que retornar a la Asamblea General para que se aprobó porque hay una modificación de lo que votó la Cámara de Representantes. Lo que sí entendemos, disculpe, es que es importante no dejar el antecedente. Porque la gente dice, bueno, es una exageración decir que es una detracción. En realidad, técnicamente es una detracción. Se lo han dicho de la oposición, ¿no? Pero mucho más grave es el ejemplo. El ejemplo porque nosotros por ley tenemos prohibido establecer las detracciones. Obviamente que una ley deroga a la otra. Pero esto es un antecedente muy importante porque el Uruguay, a través de todos los gobiernos, ha respetado ese aspecto de no generar detracciones a las exportaciones, que ya sabemos que es una muy mala señal como impuesto distorsivo y basta mirar lo que ocurre en la Argentina. Queda bastante explícito, en realidad, de lo que venía diciendo. Pero ustedes, entonces, no se oponen a que se saquen esos dineros del INAC, sino a que se saquen del sector. O sea, están dispuestos a que vaya a estos otros ámbitos vinculados al agronegocio para innovación, pero aunque el INAC podría prescindirse de esos recursos que hoy está recibiendo. En la medida que la investigación aplicada sea destinada a ciencia y tecnología en el sector, eso no configuraría técnicamente una detracción. Ahora, si lo destinamos para rentas generales y después le perdemos la pista, evidentemente es un impuesto. Además hay otro factor, sería una especie también de impuesto al agro, que el gobierno se ha comprometido a... Sería incumplimiento de una promesa electoral. Exactamente. Más allá de que ese dinero ya se está, de alguna forma... Canalizando para esa vía. Ahí está. ¿Es optimista en que va a tener receptividad esta propuesta? Bueno, ayer en la comisión creo que hubo bastante acuerdo, esperemos que sí. Pero bueno, tendrán que deliberar los senadores y después en la Asamblea General, ya que en una modificación del proyecto que viene de diputados tendrá que retornar. ¿Los senadores de Ciudadanos van a votar en la línea de lo que usted propone? Yo pienso que sí, espero que sí, porque estamos en ese sentido. Ahí está. Son dos senadores. Sí, sí, sí. Pero también lo hemos compartido con otros senadores también del Partido Nacional, y además lo ha expresado claramente el propio Poder Ejecutivo, de que no está de acuerdo con esta línea. Cuando usted decía, responde a una tendencia que estamos viendo y que no sé de dónde viene, dijo respecto a este tipo de solución financiera, ¿no responde a pedirle al sector más colaboración con otros sectores de la sociedad que son importantes y que no tienen los recursos que tiene este sector? Bueno, en realidad creo que el sector va a colaborar, los números apuntarán seguramente que hay un incremento del aporte del sector agropecuario en lo que es la tributación que le corresponde. Fue un año favorable y positivo, y seguramente a través de, no sólo del impuesto del IMEBA, que es el impuesto a la generación de bienes agropecuarios, en función de la mayor dinámica del sector y de los mejores precios, pero también a través del impuesto a la renta. El impuesto a la renta este año va a ser un impuesto importante. Yo creo que el incremento de la tributación del agro va a estar entre un 10 y un 15% como mínimo. Ahí siempre aparece la discusión política e ideológica también sobre el tema de lo que debería o no aportar un sector que se ha visto beneficiado por sus ganancias, como le pasó en este caso al sector agroexportador, que le fue muy bien, por suerte, para el país. Pero también hay quienes entienden que ese sector debería colaborar de alguna forma con el resto a los que no les ha ido bien. En ese sentido, ¿usted cree que con esta aportación o con este incremento en la aportación es suficiente? Bueno, yo creo que tenemos un sistema tributario que entendemos que debe revisarse. Nosotros entendemos que el impuesto a la renta es el impuesto más justo, pero nunca será suficiente. ¿Quién evalúa qué es lo justo, lo que aporta o lo que no aporta? Lo que nosotros entendemos sí que tenemos una actividad agropecuaria primaria, porque fijemos no sé exactamente qué es el sector agropecuario, es el productor que está en la intemperie, es el que produce, que está sujeto a otras variables que otros negocios no tienen. Las variables climáticas, por ejemplo, o las variables sanitarias. ¿Qué vamos a decir nosotros? Que una variable sanitaria cambió el mundo, ¿verdad? Porque la pandemia del COVID es un cambio que viene de una zoonosis, es una enfermedad que origen de los animales que viene a los humanos. Entonces los aspectos sanitarios y los aspectos climáticos son de alto impacto en una producción que está en la intemperie. Donde lo cual nosotros tenemos que prepararnos para la adaptación al cambio climático y generar herramientas para que justamente el impacto. Ahora, si nosotros no generamos la producción y no estimulamos la generación de producción en la base, no hay servicios, no hay industria, porque nuestras exportaciones son agroindustriales. La transformación de la producción, una industria como la frigorífica, la industria láctea, la industria de la madera, la industria celulosa, ninguna de esas industrias existiría si no tuviéramos la generación base de los productos primarios. Por lo tanto, también el sector agropecuario recibe por arrastre, vía precios, los tributos que recaen sobre la industria. Porque si hay un impuesto incremental al sector industrial, ese sector industrial lo va a repasar al productor vía precios. Básicamente, si hay una negociación colectiva que determina un incremento de salarios con todo derecho de los transportistas de hacienda. Los transportistas de hacienda, el empresario del transportista de hacienda, si tiene un ajuste salarial, con toda justicia, en toda la libertad de negociación, lo va a pasar al precio. Quiere decir, el precio del transporte del ganado para el productor se va a incrementar. Entonces, nosotros recibimos por derrame, nosotros, en mi rol de productor, recibimos como derrame también vía precios, todos los aspectos tributarios que la cadena implica, y el productor es el primer eslabón que no tiene a quien repasárselo. Y además es un tomador de precios. Entonces, aquello que siempre se dice cuánto es la tributación justa, yo digo que tiene que ser la tributación que corresponda a los propios servicios que este sector recibe de la sociedad. Y este sector recibe algunos servicios que son bastante rezagados en relación a lo que es caminaría, a lo que son aspectos de conectividad, aspectos de transporte, aspectos de salud, la salud o lo que son los aspectos vinculados a la educación en el medio rural, son bastante más pobres los servicios que el Estado, hay un rezago histórico en este aspecto y que este gobierno pretende corregir. Pero nosotros, los servicios que tenemos en la ciudad, transporte colectivo, lo que es el aspecto de los servicios de salud, de educación, el saneamiento, la disponibilidad de agua, que es tan sencillo como abrir una canilla, bueno, en el medio rural todo eso es el sector que lo tiene que financiar. Por lo tanto, muchas veces está la tendencia de igualar sectores cuando los sectores son distintos y hay que entender su naturaleza y lo que nosotros pretendemos es que haya la tributación justa para el sector, pero que permita que siga creciendo, que siga invirtiendo y que cuando tenga un traspié del punto de vista climático, sanitario, tenga la suficiente capacidad de recuperarse. Porque también es cierto de que los sistemas de impacto de las vicisitudes climáticas, en esta administración ya estamos en la tercera declaración de emergencia agropecuaria por sequía y ya se está proyectando que viene otra. Si no hay tiempo suficiente para que el sector se recupere y por lo tanto todo eso que se discutió de lo importante que es que le vaya bien al sector, bueno, no se puede pensar solamente en decir, bueno, carguémosle más impuestos, metámosle una mochila más grande cuando en realidad también el sector tiene problemas de competitividad porque el país es un país caro, nuestro país para producir es un país caro porque estructuralmente tenemos altos costos y nuestra producción tiene que ir al exterior y tratar de competir con países que tienen costos mucho más bajos, más bajos en el combustible, más bajos en la logística, más bajos en los fertilizantes. Esos son parte de los desafíos del gobierno, ¿no? Exacto, y que estamos empeñados a poder corregir, pero que tiene un tema de estructura del país. Nosotros somos pocos habitantes con altos costos internos, una estructura, todos sabemos la relación pasivo-activo que tiene Uruguay, es un tema estructural que es muy importante resolver a través de la propuesta de reforma de la seguridad social, porque son dos temas estructurales que en el futuro nos van a determinar. Hay algo que lo manifesté en el discurso final del cierre del operado, hablando que nosotros tenemos la oportunidad histórica, este año probablemente alcancemos los 20.000 dólares de ingreso per cápita. Eso es una señal, es un dato. Obviamente que me van a decir, bueno, pero hay gente que está mal, obviamente que hay gente que está mal y para eso tiene que estar el Estado para empujar, pero también es un indicador de que la economía va creciendo y cuando crece la economía tenemos mejores oportunidades, más empleo, mejor inversión desde el punto de vista de la inversión pública. Estamos haciendo un esfuerzo también, a pesar de estar saliendo de la pandemia, a empujar este crecimiento que alguien proyecta o puede, algunos analistas proyectan que puede estar en torno al 5% y eso va a generar un factor de desarrollo que tenemos la gran oportunidad de ser el país, el primer país desarrollado de América Latina en los próximos años, en la medida que tengamos una continuidad del proceso de crecimiento económico que se tiene que transformar en un desarrollo. A mí no me sirve... En relación a los reclamos históricos que recién está mencionando, combustible, atraso cambiario, ¿cree que el gobierno está cumpliendo o todavía está en deuda? Bueno, el tema del combustible, todos sabemos que hay una relación directa con el precio del crudo internacional, es probable que tengamos buenas noticias a fin de mes, que tengamos ajustes a la baja de los combustibles, esperemos que para el gasoil también porque es una señal importante para el sector productivo que está empezando ahora las siembras de los cultivos de verano, viene la época de mayor consumo de gasoil, después sobrevienen lo que son las cosechas de los cultivos de invierno que arrancan en noviembre y diciembre y evidentemente esto sería positivo como señal. El tema del dólar es un tema complejo, es un tema de los fundamentos macroeconómicos, equilibrios entre la política fiscal, la política tributaria y la política monetaria, estamos generando un volumen, este año vamos a alcanzar los 14.000, superar los 14.000 millones de dólares de exportaciones y eso es una masa de dinero muy importante que ingresa al país que deprime el valor del dólar, además un dólar que ha estado muy volátil, muy oscilante en el mundo, que se ha fortalecido en algunas economías, pero nosotros tenemos mucha relación también con lo que son los grandes mercados regionales. Brasil también viene en un proceso de revaluación de su moneda, de forma que tampoco es fácil para un mercado uruguayo, lo está haciendo el Banco Central evitando las volatilidades, pero evidentemente hay preocupación a nivel internacional con el tema del valor del dólar. Hay un par de temas más que se conversaron ayer, bastantes más seguramente, fueron siete horas su pasaje por la comisión en el Senado, pero uno de los puntos tenía que ver con el Instituto Nacional de Colonización, usted lo planteaba y una de las cosas que ponía sobre la mesa la oposición es que el año pasado hubo un fuerte debate en torno a si se le sacaban o no se le sacaban recursos a colonización, se iba a colocar hasta 15 millones de dólares, pero decía el Senador Alejandro Sánchez, eso terminó siendo cero y a su vez ahora también podría haberse afectado los recursos de colonización. ¿Usted cómo se para ahí en ese punto? No, no, nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo en el destino de los 100 millones de pesos que propuso la Cámara de Diputados, creo que no van a estar los votos para confirmar esa media sanción, no estamos de acuerdo con esa posición, tampoco fuimos consultados al respecto, y evidentemente el tema de los créditos a los colonos, ayer mismo se aclaró, se publicó inclusive en la prensa, que fue promulgado el 15 de septiembre el decreto que reglamenta la decisión que se tomó en la rendición de cuentas pasadas, pero que pasa a regir a partir del 1 de enero, ¿verdad? Toda rendición de cuentas que se vota pasa a regir el 1 de enero del año subsiguiente. Así que tenemos, se demoró un poco más de lo previsto, hubo varios meses de negociación, se constituyó un régimen de garantías, porque el problema todo que faltaba en esa decisión de la rendición de cuentas pasada, es que los colonos no tienen patrimonio propio del punto de vista de asegurar el crédito. Entonces cuando yo voy a un banco y solicito un crédito, la entidad financiera me solicita, bueno, ¿cuáles son las garantías? Son colonos, colonos que algunos tienen patrimonio, pero la mayor parte de ellos no tienen patrimonio tierra, que es la mayor seguridad que tiene para un aspecto vinculado al crédito. Y técnicamente la entidad financiera lo que requiere son garantías, ¿qué garantías me puede dar para respaldar este crédito para que yo lo pueda otorgar a tasa cero? Entonces el Ministerio de Economía destina una cantidad de dinero de rentas generales para asegurar, apalancar esos créditos para que los propios colonos ahora sí puedan acceder al mismo a tasa cero. Tener un crédito a tasa cero para un productor es el sueño del PIB, y por lo tanto esto es uno de los instrumentos que el gobierno está impulsando a efectos de transformar lo que es la actividad productiva dentro de las colonias y tratar de que puedan incorporar más tecnología, más investigación, más herramientas, más equipos para que la productividad pueda incrementarse dentro del Instituto Nacional de Ecolonización. ¿Sabe quién dijo en 2011 que estábamos a punto, podríamos ser el primer país desarrollado de América? ¿Sabe quién lo dijo? No, no. Astori. Se lo digo porque es algo que oímos y en definitiva tampoco nos va tan mal, nos mantenemos en ese puesto destacado en el continente, pero no alcanzamos el paso. Astori lo dijo hace 11 años, usted lo dice hoy, pero ¿qué nos falta? Por algún motivo estamos siempre ahí en la gatera, pero no logramos dar ese paso. Nosotros somos en varios indicadores los mejores, pero una de las peores clases que hay en el mundo. Bueno, ahí tenemos uno de los peores. Nos comparamos con un continente que ha evidentemente fracasado en los aspectos de desarrollo económico y desarrollo humano, que tiene índices de pobreza que son vergonzantes, que tiene problemas de hambre en un continente que produce alimentos, que es uno de los más ricos en recursos naturales. Evidentemente lo que ha fallado son las políticas. Entonces yo creo que el Uruguay, a pesar de todo, y me parece que nos deben orgullecer de alguna manera, es que a pesar de la alternancia sana de que el sistema democrático ha determinado y el voto libre de los ciudadanos en la alternancia del poder, nosotros hemos tenido una continuidad que nos ha colocado en una posición de renta media. Es decir, estamos por encima de nuestros vecinos y de todo el continente, pero estamos muy lejos de lo que es las posibilidades de un mundo desarrollado. Pero yo creo que estamos en condiciones de pegar el salto en la medida que nos pongamos de acuerdo en algunos lineamientos fundamentales, y para eso las reformas que se proponen, a mi entender, son esenciales. Es decir, encarar la reforma de la seguridad social, encarar la reforma administrativa o la reforma del Estado como se pregona. Y de alguna manera, algunos otros aspectos estructurales, a mí me parece que son los debes que el Uruguay todavía tiene para poder insertarse en el mundo. Y lógicamente, hay un tema que es fundamental, que es la inserción internacional, que debemos tener un arrojo mayor, y me parece que la línea que hay impuesto el Presidente de la República, donde reclama su pertenencia al Mercosur, pero al mismo tiempo también reclama el derecho de poder negociar en forma individual, si es que el Mercosur no lo acompaña, a mí me parece que es algo importantísimo, porque nosotros, la única manera que tenemos de reducir nuestro costo estructural caro, es teniendo más mercados, es pagando menos aranceles, y teniendo mejor condición de inserción internacional. No es solo un tema comercial, los acuerdos comerciales en el mundo, lo que han determinado es que el flujo de inversiones provenga. Acá el Uruguay solamente se transformaba en un país desarrollado, si aumentamos nuestra tasa de inversión, y para eso tenemos que captar la inversión externa directa, para lo cual tenemos que estar en el mundo, tenemos que firmar acuerdos, no solo acuerdos comerciales, acuerdos de recíproca, evitar la doble tributación, de protección recíproca de inversiones, que el marco jurídico y legal, tenemos las mejores condiciones, porque somos un país creíble. Yo creo que hay que dar un paso más para que estos aspectos de reforma los podamos llevar adelante. Usted hizo una defensa muy incendida de los maya oro en el discurso de la Expo Prado, ¿los maya oro no pueden liderar o no pueden aportar más en ese proceso de la inversión que necesita el país en áreas clave? No, yo creo que justamente el proceso que tiene característico el sector agroindustrial es la reinversión. Es decir, permanentemente, porque nosotros hablamos de ciclos productivos, y para mantener la intensidad o intensificar los procesos, tenemos que generar, inclusive, por eso defendí bastante la cuestión de la ciencia y la tecnología. ¿Cuál es la imagen que tenemos para el sector agroindustrial en el futuro? Nosotros tenemos una población hoy que nos llega a los 8.000 millones de habitantes, vamos a tener en los próximos 20 años alcanzar los 10.000, es decir, vamos a tener alrededor de un 30% de incremento de la población mundial, pero la demanda de alimentos y de fibras provenientes del sector productivo agroindustrial va a crecer probablemente un 50% porque también la demanda individual de los habitantes del mundo crecerá en función de la mejora del poder adquisitivo y del ingreso. Y eso todo determina que nosotros necesitamos y va a haber una presión sobre los recursos naturales que solamente le vamos a poder contemplar esa demanda incremental que se generará. Noticia muy buena para el país porque tendremos un futuro de alta demanda a través de la incorporación de instrumentos tecnológicos, la biotecnología, la bioeconomía. Son aspectos y capítulos fundamentales que el Uruguay tiene que encarar. Por eso reclamamos que estos recursos que se le pretenden tomar para otras finalidades, que no cuestiono que sean aceptables y que deban apoyarse, no deben retirarse del sector agropecuario que necesite invertir más en ciencia y tecnología para que justamente estas herramientas, esos instrumentos estén disponibles para la mejora de la población. Ahora, en relación a lo que decía Leo vinculado a lo de Astori, la baja productividad que tiene Uruguay es un problema que nos detiene un poco para alcanzar eso. Bueno, ¿cuál es la productividad que tiene ahora el sector agropecuario? ¿Cree que estamos cerca de la ideal alcanzable? Yo lo manifesté en el discurso del Prado, del cierre del Prado donde uno hace una especie de balance y manifestación, yo hablé por el Poder Ejecutivo. Nuestros problemas de competitividad que muchas veces se mira el dólar, se mira las tarifas públicas, nuestro problema de competitividad es la productividad. Nosotros tenemos en general una baja productividad. O sea, no estamos yendo por el camino correcto. No, tenemos que mejorar esa productividad para lo cual precisamos una cantidad de aspectos de reforma y eso estamos hablando en distintas áreas, en los servicios, en la producción, en la propia industria. Si nosotros comparamos la productividad de un trabajador en el Uruguay comparable con otros países, tenemos un rezago importante. Y esos son los diálogos que directamente tenemos que hablar con la clase trabajadora, capacitarla mejor, darle mejores herramientas, mejor instrucción. La reforma educativa es fundamental. ¿Cómo podemos transformarnos nosotros en un país desarrollado si mantenemos planes de estudios y sistemas educativos que todos los indicadores internacionales apuntan que es un fracaso? Si nosotros no tenemos la reforma de la seguridad social, la reforma educativa y la reforma del Estado como tres pilares fundamentales, difícilmente alcanzaremos lo que estamos totalmente de acuerdo que pronosticó Danilo Astori y que yo también entiendo que tenemos una enorme oportunidad para ser el primer país desarrollado de Latinoamérica. Antes de cerrar, Ministro, hace unos días el Intendente de Paisandú, Nicolás Oliveira, generó un ruido interno allí cuando publicó una foto de un camión atravesado en una ruta. Hablaba de los poderosos en relación al agro y reclamaba la falta de voluntad de hacerse cargo de la caminería. ¿Cómo recibió ese cuestionamiento? No, esa, lógicamente, yo entiendo que muchas veces a las intendencias les faltan recursos y que debe penalizarse aquel conductor que no respeta las normas porque evidentemente lo que había un camión transportista de madera atravesado en un camino que estaba recién hecho. Eso es una inversión que se rompe, se destruye cuando todos sabemos que no se deben transitar en los caminos luego de algunas lluvias. Por lo tanto, yo entiendo su indignación por esa foto, pero de ahí a querer establecer un impuesto y mucho menos el concepto del que rompe, paga. ¿No está de acuerdo con el que rompe, paga? Absolutamente, en desacuerdo porque en realidad hay que beneficiar al que trabaja. El que trabaja es el que produce, el que produce genera producción, genera movimiento, genera derrame. Por lo tanto, a eso hay que ayudarlo, no colocarle un impuesto. Eso no quiere decir que el uso inadecuado del camino no pueda ser reglamentado y ese conductor debiera ser sancionado, esa empresa. Pero claramente colocar un impuesto cuando en realidad debe haber otros mecanismos para que financie. El tema de la caminería de penetración, la caminería secundaria, es un grave problema en muchas intendencias. Y yo entiendo que eso es un debe que el presupuesto nacional debiera contemplar para que la producción pueda canalizarse. Porque fíjese usted que si hay algo que se puede planificar adecuadamente es el transporte de la madera. Cuando uno sabe que uno planta un árbol y sabe que a los 10 años lo tiene que cosechar. Pero justamente el transporte de madera concretamente ha generado un impacto grande en la infraestructura vial. Ahí no hay responsabilidades de repartir de mejor manera los costos por esas producciones porque seguramente genera un perjuicio, un desgaste de la caminería, de la infraestructura vial que no lo genera de repente la ganadería. Yo lo veo como un beneficio para el país. Si ha habido una política de Estado que ha sido exitosa ha sido la política forestal. ¿Pero repartir mayor los costos de la infraestructura vial es revertir esa política? Yo creo que las empresas invierten bastante en caminería. Lo digo porque en mi propia región, la madera, los animales pueden salir caminando. La madera tiene que salir embarcada en un camión. Porque no hay otra manera. Si no hay camino, no hay... Evidentemente la carga que representa la madera es casi el 50% de la carga total que se transporta en el país. Y para eso, si hay una política de Estado, debería haberse planificado adecuadamente. Tan es así que en los propios acuerdos de inversión que firmó el Estado y en la administración anterior con UPM2, están previstas inversiones muy importantes en caminería y en infraestructura vial. Que no solo beneficiarán a la empresa. El ferrocarril central cuesta una inversión de 1.000 millones de dólares para los uruguayos. Y seguramente se beneficiará a la empresa que sacará 2 millones y algo de toneladas directamente de su fábrica, el puerto de Montevideo. Pero también todo el centro del país, 260 kilómetros, se beneficiarán de la capacidad de esta red ferroviaria moderna para transportar los productos. Entonces yo creo que ahí decir, bueno, el que rompe paga es decir, mira, vos estás trabajando, me estás molestando. No, no, te felicito porque viniste al Uruguay, invertiste, estás generando producción. Tenemos que dialogar y establecer de qué manera esa producción adicional, que seguramente generará otro tipo de tributos en otra vía, deben canalizarse para ayudar a los intendentes a mejorar su caminería de penetración. Armando Matos, Ministro de Ganadería, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias.